Bueno, bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de un podcast con Roberto Alejos. Hoy con una invitada especial, ¿verdad? Qué gusto. Y muy especial. Muy especial. Qué gusto estar aquí contigo, de verdad. Muchas gracias por compartir este espacio tan especial. Ninoska Matute Rodríguez. Vamos a hablar de Ninoska, ¿verdad? Porque ustedes pues ya la conocen de sobra, pero como Nino, que ese es el tema de la campaña. Así es. ¿Verdad? La Nino, dice la gente en la calle cuando va agarrando confianza. Y no es solo la campaña, realmente toda la vida he sido la Nino. Y como en Chile te usan siempre el la, entonces efectivamente es la Nino. Muy bien, no, pero ese cuando a uno le ponen el la, ¿verdad? Confianza. Es confianza, es bueno. Sí, sí, sí. Bueno, platiquemos. ¿Quién es Ninoska? ¿Dónde viene? ¿Dónde nace? Vámonos hasta atrás. La Nino, la Nino Matute, pues nació aquí en esta capital, en la zona 3, para ser exacta. Ajá. En, no te voy a decir el año, pero ya en varios años lejanos atrás. Y tuve la oportunidad de crecer y formarme en Chile. Nos fuimos con un contrato que inicialmente para mi papá era de dos años, en los lejanos años 70. Ahí ya van sacando cuentas. Ya vamos sacando cuentas. Y se transformó para él toda una vida, vivió en Chile más de 40 años y yo viví 18 años, que de la familia fui la que se regresó primero. Pero me gusta contar también esta parte que al final fue una fortuna y tuvimos un exilio dorado, la verdad, porque eran los años muy duros aquí en Guatemala, donde aparecían las listas de la mano blanca. Ajá, claro. Con los nombres de las amenazas de muerte, mi padre, mi tío aparecieron varias veces ahí y mi tío, Mario René Matute, más conocido como el Choco Matute. El Choco Matute. Así es. Pues a él le tocó salir deprisa, dejando toda su vida al exilio, primero a Costa Rica y después toda su vida en México. Creo que nuestro camino hubiera sido muy similar, de no ser porque efectivamente tuvimos la fortuna, o mi padre tuvo la fortuna, de que lo llamaron para un puesto en Naciones Unidas, en la UNESCO específicamente, para trabajar en educación. Y la sede regional para América Latina y el Caribe estaba en Santiago de Chile. Así que nos fuimos con ese cambio radical de vida a un país que también vivía momentos muy difíciles. Entonces, llegamos pocos meses después del golpe de Estado y terminó siendo mi otra patria, ¿verdad? Tengo toda mi historia de vida allá y las amistades entrañables de la vida siguen estando allá. Mi hermana mayor se quedó allá, se casó con un chileno. Ajá, se quedó allá. Mi hermana pequeña, que eso es lindo, porque ella sí es chilena, ella nació allá. Ella ya nació allá. Y ella se vino a Guatemala porque es arqueóloga, entonces el paraíso de la arqueología evidentemente está en Guatemala. Así es. Bueno, entonces allá, los primeros años de escuela, de colegio. Sí, sí, total. Total, fue lindo porque, bueno, viste que aquí empiezan en enero las clases. Ajá. Yo entré a primero primaria en enero de aquel lejano año. De aquel lejano año, ya vamos haciendo cuentas. Y llegué a los seis meses, llegué en mayo a Chile y en Chile inician en marzo el calendario escolar porque es el verano, entonces en marzo se inicia. Yo llegué como con tres meses de ventaja, ya sabía leer y escribir y mis compañeros del colegio. Todavía no sabía. Entonces inmediatamente me me destaque. Claro, por cierto, era el bichito raro centroamericana en un momento en que Chile era como una isla totalmente aislado del mundo, ¿verdad? No teníamos las comunicaciones que hay ahora, entonces siempre me destacaba por eso, pero también porque empecé a saber leer antes que ellos y al final eso fue importante para ubicarme de una manera singular dentro de esa sociedad que al final fue mía, ¿verdad? Pero fue lindo, hice todo el colegio en esos años complejos, ¿verdad? Y después entré a la universidad. Y mientras aquí en Guatemala la familia entera se fue prácticamente. Bueno, éramos tres hermanos en ese momento, los tres partimos, mi papá, mi mamá, incluida la abuelita, la abuela materna que vivió allá toda su vida. Y la cuarta hermana que nació en Chile, ¿verdad? La chilena, Varinia se llama. Circe, mi hermana mayor, ella se casó con un chileno y sigue viviendo en Chile, mis sobrinos son chilenos. De ahí Arturo, Arturo Matute, mi hermano, que él también se vino años después que yo en todo caso. Y Varinia, que también decidió venir a hacer su carrera de arqueología aquí en Guatemala. Y la familia nuclear, digamos, estuvimos siempre juntos en Chile, pero primos, tidos y todo eso aquí. Por lo tanto, nunca perdimos el nexo con Guatemala, porque además era como una misión de vida de parte de mis papás. Particularmente mi papá, que teníamos las vacaciones cada dos años, que era el home live que nos veníamos a Guatemala. Eran viajes no turísticos, sino que de verdad eran viajes de análisis antropológico y social. En el que recorríamos el país y que tratábamos de entender la complejidad desde muy pequeñitos, la verdad. De lo que significaba este país tan diverso y tan complejo, ¿verdad? Entonces, el amor por Guatemala, el entender que había tantas cosas por hacer en este país, se me quedó siempre en mi corazón y en mi mente como un objetivo de vida. Claro, y venir en esa época, de los setentas a los ochenta y pico. Exactamente, sí. Y ir entendiendo, bueno, era la época del conflicto armado interno. Sí, hubo unas vacaciones en que mi padre prefirió no venir porque todavía era riesgoso para él regresar a Guatemala. No venimos ese año. Pero de ahí, bueno, siempre esta posibilidad de tratar de entender y ese anhelo de venir a aportar a mi país, que lo tuve siempre. Y en el momento en que me sentí ya lista, como con una carrera a punto de terminar, dije, bueno, vamos. Y me regresé a Guatemala. De eso hace treinta años ya. O sea, que ya tengo toda una vida aquí. Tuve que volver a hacer prácticamente dos veces la carrera. La hice en la Universidad de Chile, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que me marcó, sobre todo, en el tema del urbanismo, que tiene que ver con la posibilidad de juntar disciplinas diferentes, no solo el diseño, sino que para trabajar las ciudades tienes que armar equipos interdisciplinarios que tienen que ver con sociólogos, economistas urbanos, geógrafos, y toda esa beta humanística que de alguna manera tal vez en el diseño arquitectónico no se plasma, pero que en el urbanismo y en el hecho de trabajar con la gente sí están plasmados. Así que esa fue mi tendencia y al final así fue que derivó mi carrera. Perfecto. Bueno, Inoshka, regresando un poquito a la infancia, digamos, la plática ahí, me tuve que ir de Guatemala, o sea, el papá explicándole a los hijos por qué se habían tenido que ir del país, regresando a contar, explicándoles la realidad nacional, que no cambiaba, al contrario, empeoraba en esa época. Sí, durísimo. Fíjate que era muy interesante porque en Chile se vivía una situación muy similar y yo lo percibía desde el colegio, ¿verdad? Como te digo, eran los peores años de represión de la dictadura de Pinochet, entonces de manera que no nos explicábamos siendo niños cómo algunos compañeros o algunos profesores desaparecían y dejaban de llegar, algunos porque eran expulsados por motivos políticos, porque el régimen militar se plasmó dentro del colegio, que era un colegio que pertenecía a la Universidad de Chile. Entonces, fue como una pequeña dictadura en nuestro colegio, que estaba siempre bajo la lupa, entonces efectivamente echaban a los profesores o a los estudiantes que eran catalogados de extremistas o izquierdistas, o simplemente mucha gente estaba en esos años siendo desaparecida, detenida, desaparecida y torturada, ¿verdad? Desaparecida, torturada, en fin. Era un dramón muy grande y aquí, y te hago la comparación, digamos al final el saldo de desaparecidos en Chile fueron 3.000, en Guatemala fueron 30.000. Entonces, esa conciencia de que vivíamos un drama terrible en Chile y aquí se vivía 10 veces más grave, era como una mochila que teníamos, que cargamos siempre hasta el día de hoy, ¿verdad? De tratar de cambiar las cosas en este país. Fueron años muy duros. Y años muy duros, 70, 80 todavía, ¿verdad? Finales de los 80 que nos tocó oírlo. Pero, en Inosca, la gente, sobre todo la gente más joven y todo, no tiene la más mínima idea de qué fue lo que pasó en este país. Sí, muy cierto. Y entender, porque ahora está ahí Argentina, 1985, una buena película, para entender qué pasó en la Argentina y cuando la gente lo ve, lo empieza a comparar con Guatemala. Argentina fue también, ¿verdad?, bastante icónico, digamos, en el tema, también cruel, pero tampoco se compara la cantidad de desaparecidos, la cantidad de muertes. Era un conflicto producto de la Guerra Fría en todo el continente, básicamente. Pero Guatemala fue uno de los países que más duro lo tuvo, que más fuerte le tocó vivirlo. Así es. Que más temas, digamos, como el exilio de tu familia, el tema de los desmovilizados y... Esa violencia que se vivía en el interior, ¿verdad? El tema de las masacres con las comunidades originarias es tremendo. ¿Y sabes qué pasa? Sí, las generaciones de hoy no saben esa historia, por eso qué lindo poder hablarlo contigo, porque es importante entender por qué también estamos como estamos hoy. Hay un gap, hay un espacio que quedó vacío en una generación completa de guatemaltecos ilustres, intelectuales, profesionales, que o fueron asesinados o que murieron en el exilio y nunca más volvieron. Y faltó, ¿verdad? O sea, por eso ahora carecemos de un liderazgo concreto, de una trayectoria de partidos políticos institucionales que no existió porque pasamos en blanco una generación completa que hoy nos hace una falta enorme para poder tener a quién seguir, ¿verdad? Esa generación que desapareció o que ya nunca volvió. ¿Qué hacemos para que se entere la gente joven, la población joven? Que por eso, no solo ahorita está harta del tema político, estamos en una crisis política impresionante, ¿por qué caímos en este tema? Por esa falta de liderazgo, de gente, porque en esa época, en los 70, en televisión decía, mataron a Fueron y Total, no sé por qué lo mataron si no era político, era lo que decían las mamás o los hermanos que salían en televisión, cuando no se conocía, y al final descubrí que sí era político, ¿verdad? Y que de ahí venía. Es que al final todo es político, ¿no? Pero sí, o sea, participar en política, y esa es otra comparación interesante. Yo crecí en un país donde la participación política no era estigmatizada, al día de hoy no lo es, al contrario, es un liderazgo que se honra mucho y que mucha gente apetece llegar a hacerlo, mientras que aquí está totalmente tachado, efectivamente, porque, bueno, los políticos han logrado que la gente no crea en la política y que la corrupción se relacione inmediatamente con el interés de participar en algún puesto público. Y eso es dramático. ¿Y qué hacemos para que las generaciones entiendan esa importancia? Creo que, bueno, generar espacios como estos, pero principalmente, y de alguna manera me salto, me doy un brinco al día de hoy, practicarlo, lo que tú has hecho, ¿no es cierto? Dar el ejemplo, tener una vida congruente con tus valores y con tus ideales y tus expectativas de cambio, que de alguna manera fue lo que a mí me decidió al ver esta tan oscura realidad, ¿verdad?, en la que nuestros hijos y una generación completa está creciendo en este país, donde tenemos a los jóvenes que emigran por sobrevivencia y que luego mantienen al país con las remesas, y otros jóvenes más privilegiados que están esperando graduarse para irse y no volver más, ¿verdad? Entonces... Aquí cuando hablamos, digamos, del tema migratorio, es un tema que lo dividimos en tres, por ejemplo, la primera generación de migrantes es precisamente quienes se tuvieron que ir por el exilio, ¿verdad?, y entonces ahí sí, ¿verdad?, que se iban a México, mucha gente a Costa Rica, que eran los países más cercanos, ¿verdad?, pero muchísimos se fueron a los Estados Unidos, a distintas partes del mundo, muchos de ellos ya no regresaron, como tu hermana, ¿verdad?, o a algunos les daba miedo regresar, y todo ese tema es, digamos, que la primera generación de migrantes. Hay una segunda generación, que me la voy a saltar para pasar a esta tercera, que esta tercera son migrantes que se están yendo por necesidad, pero al final también son razones políticas. En aquel entonces era la Guerra Fría, con toda esa lucha ideológica. Hoy es un tema económico y social terrible, donde somos países sin oportunidades de desarrollo. Es la desesperanza, ¿verdad?, de no ver un futuro, y es transversal, no solo la migración de sobrevivencia, sino que esta otra migración, que es como de jóvenes intelectuales que no ven futuro acá. Entonces, es importante, y cómo cambiamos, pues participando, involucrándonos y tratando de traspasar. Después de 18 años en Chile, ¿tu regreso ya es pensando en qué voy a hacer por Guatemala, o solo el amor por Guatemala, y lo que estaba pasando? Hay una combinación de factores, que va a ser la segunda vez que voy a contar la historia completa. Una, sí, realmente no sabía desde qué perspectiva, pero sí quería venir a aportar a este país, que necesitaba posiblemente mucho más de mí que Chile, que nos lleva tanta ventaja en muchos sentidos. Entonces, siempre tuve ese compromiso y esa meta. Eso es real. Luego, entender que la situación de vida para mí se completaba con volver al origen. No sé, siempre hay un tema que te hace como cerrar ese círculo, que quería completar, pero sobre todo quería entender eso que había vivido desde muy pequeña y tener una participación desde una individualidad muy pequeña, desde mi profesión, desde poder formar una familia, y ahí es la confesión que te digo, porque yo me adelanté, lo tenía previsto, pero me faltó un año para graduarme de la Universidad de Chile, pero en un viaje de estos conocí a mi actual marido. Entonces, cuando tú combinas el compromiso con el cambio y el amor se hace potente y efectivamente eso me aceleró el regreso a Guatemala y terminó teniéndome acá y teniendo que repetir la carrera, porque si bien me convalidaron muchos ramos o asignaturas que había hecho en la Universidad de Chile, había por requisito que hacer el último año completo en la Landívar, que fue donde reíse la carrera, y otros que no aparecían en el currículum chileno. Entonces, terminé haciendo la carrera prácticamente dos veces, pero eso me permitió también tener dos títulos, porque efectivamente saqué el grado de licenciatura en la Universidad de Chile y la licenciatura en arquitectura, que es el título profesional en la Universidad Landívar. Entonces, claro, esa es una decisión que se aceleró de alguna manera con esta perspectiva de venir a ser una familia en Guatemala. Muy bien, qué interesante. Entonces, está en el corazoncito, queda lucha de quiero regresar a mis raíces, salimos huyendo por todo lo que estaba sucediendo, la historia de tu tío, tu papá, el resto de la familia, y de repente en una de las venidas aquí, pega en el corazón, conoces al hombre de tu vida, tal como es. De eso hace 31 años que seguimos juntos, y que ya tengo tres preciosos hijos que afortunadamente ya son grandes, porque creo que llevar una campaña como esta con hijos chiquitos, creo que sería muy, muy difícil. Pero no, ya tiene 25, Sebastián, el mayor, que es politólogo, por cierto. Fernanda, que tiene 20 recién cumplidos, que está estudiando ciencias de la comunicación. Y Alejandra, que tiene 19, que está estudiando derecho. Así que... Las tres carreras se prestan para seguir la huella. Total, fíjate que yo no quería influir tanto en el tema, pero es innato, ¿verdad? Porque tú ves que son chicos que sí les interesa, que están involucrados en lo que sucede en su país y en la participación política. Bueno, los psicólogos dicen que los hijos no son lo que uno les enseña, sino lo que ven. Total, el ejemplo, sí. Y todo lo que ven todos los días, en eso basan sus valores, sus principios. Así es. Y también a veces no necesariamente es la misma carrera, pero sí los ideales de cambiar el país. Qué compromiso, ¿verdad? Pero es cierto. Y entonces, recién venida, pues recién casada, todo es color de rosa. Sí, todo junto. Más estudiando de nuevo la carrera, creando hijos. Y entonces en ese momento no hay tema de me voy a meter a la política. Además, estamos hablando de que finales de los... 92. En el año 92. Y por suerte no tuve hijos inmediatamente. Por suerte te digo, porque efectivamente con mi marido nos conocimos dos años antes de casarnos. Pero yo vivía en Chile. Yo vivía acá. No había internet. Apenas estaba inventando el fax. Entonces, nos casamos habiendo convivido muy poco tiempo. Nos conocíamos muy poco. No hubo un tiempo de noviazgo o pololeo, como se dice en Chile. ¿Cómo se dice pololeo? Pololeo. Tu novio, en primera etapa, es tu pololo. Cuando ya te comprometes y te vas a casar, vas a ser novio. Novio. Y pololo son estos bichitos como los ronrones, que se te pegan. Ah, puede ser pololeo porque se te pega ahí. Exactamente. Te persigue, te agarra. Entonces, pasamos seis años casados sin tener hijos, lo cual nos permitió efectivamente confirmar que, bueno, sí, habíamos tenido suerte y nos llevábamos bien. Y después vino Sebastián, el primer hijo. Ah, bueno, fue una larga etapa, seis años para que eso permitió terminar la carrera, conocerse más. Exactamente. Yo sí tenía el compromiso de terminar la carrera, ¿verdad? Porque mi familia se quedó allá y de alguna manera el compromiso... Me voy, pues les prometo que voy a estudiar aunque me vaya a casar. Exactamente. Y les prometo que voy a terminar la carrera. Y lo hice lindo porque efectivamente me gradué, el acto de graduación y todo, y a los pocos meses me enteré que estaba esperando a mi primer hijo. Entonces, todo súper bien. Calendarizado. Con timing perfecto. Bueno, pues mira qué casualidad porque hoy precisamente voy a contar yo intimidades. Eso, por favor. ¿Verdad? Hoy también, digamos, entre todos estos temas políticos, precisamente antes de los 90, a mí me tocó del 85 al 90 ser diputado en la primera legislatura, con un horrible trabajo que era viajar por el mundo. Ah, tremendo. Contándole a todo el mundo que Guatemala estaba viviendo una nueva democracia que habíamos regresado. Qué emocionante, qué momento histórico. Apenas principios del 85, estrenando la Constitución, muy presumido porque había sido constituyente. Pues mi primer viaje es a México. Ahí conozco a Marcelo Bustos, que le mando un saludo, que seguro va a ver este podcast. Hoy, precisamente, es su cumpleaños. Es chileno, un chileno en el exilio. Todo nos conecta con todo, ¿verdad? Sí, Marcelo es un chileno que sale en esa época, precisamente, en la época de Pinochet, huyendo de Chile por razones políticas, para trabajando en Ginebra para la Unión Interparlamentaria. Qué historias. Vamos al primer viaje. Nos volvimos tan, tan, tan amigos que mi hijo se llama Marcelo por él. Así que hoy, que es su cumpleaños, en seguridad de Marcelo, así influyó en el tema político. Maravilla. Y te voy a hacer otra pregunta. Y siguen siendo amigos. Seguimos siendo amigos, ¿verdad? Porque, además, mi hermana se fue a vivir a Suiza, y entonces también hubo mucha amistad. Él sigue en Suiza, no vuelve a Chile. Y él, y él, él se quedó allá. Nunca regresó, nunca regresó, nunca regresó a Chile, allá igual, se casó, su familia, todo el tema. Además, haciendo políticas de la Unión Interparlamentaria, guiándonos a muchos, ¿verdad? Pero ahí viene otro tema, Ninochka. El nombre Ninochka viene por, ¿por qué? La ideología de tu papá. Mis padres eran unos intelectuales de primera, la verdad. Sí. Y mi hermana grande se llama Circe, que es el nombre de mi mamá también, que es la diosa que convertía en animales a los hombres, Ulises, la mitología griega, ¿verdad? Después, vengo yo, y no es una historia tan intelectual, la verdad. Me costó que me lo confesaran, porque yo decía Ninochka, y sí, pensé que era por esas aires bolcheviques de esos años, pero no. La verdad es que es una película de los años 40, me parece, de la Greta Garbo, que se llama Ninochka, y efectivamente es bien contrastante, porque la historia es una historia de amor, donde la Ninochka, que era la Greta Garbo, interpreta a una espía rusa. Esta espía rusa la mandan a espiar a Estados Unidos, ¿verdad? al enemigo, y termina enamorándose del enemigo, fíjate tú. Esa es la historia de la Ninochka. Y por eso, al final. Al final se parece a la historia, ¿no? La Ninochka viene a Guatemala, se para enamorando de alguien. Al final, menos mal que no me enamoré del enemigo. Del enemigo. Pero sí, así es el nombre. De ahí, Arturo Adolfo, que se llama mi hermano, que es porque mi papá se llamaba Arturo, y Adolfo Esporfitomijangos, también otro amigo entrañable de mis padres, como lo fue Meme Colón. Mi papá trabajaba, no sé si ya te conté eso, ¿verdad? No, no, a ver. En el momento que nos toca salir a Chile, mi papá trabajaba en la municipalidad, por eso creo que él estaría muy orgulloso de este atrevimiento mío. Trabajaba en esa municipalidad, con esa alcaldía histórica, del único gran alcalde que ha tenido esta ciudad, un visionario. Él trabajaba en el área de comunicación, que era como muy innovador, como la tecnología de ahora. Él recopilaba, hacía diaporamas, con diapositivas, hacía campañas educativas, que eran esenciales, y es parte esencial del municipio, ¿verdad? Poder capacitar y educar a la comunidad y a los vecinos. Entonces, él estaba encantado con su trabajo. A los pocos años fue asesinado, Meme Colón, pero él tuvo que huir de ese trabajo soñado que tenía, y era parte de esa municipalidad histórica que tuvo la ciudad. Ahí viene la relación con nuestro amigo en común, Víctor Hugo Bodoy, que fue el contacto. Claro. Porque Víctor Hugo Bodoy era gente de la municipalidad de Manuel Colón. Así es, me reunimos. Les quiero contar que, Ninoshka y yo no nos conocíamos hasta hoy, estamos teniendo un gusto de conocernos. Qué terrible. Y mientras más platicamos, encontramos más cosas en común, Ninoshka. Sí, qué lindo eso. Te quiero contar que mi papá era íntimo amigo de Manuel Colón, ¿verdad? Ajá. Cuando le cuento a la gente me dicen, no, no, ahora todo el mundo es amigo de Meme Colón, entonces corro a buscar fotos donde Meme Colón es el padrino de graduación de mi papá. Prueba. Y ahí están las fotos en la prensa, ni siquiera pueden decir que son. Verdad, a mi papá le tocó estudiar sus privados con Ana, la esposa de Meme Colón, ahí en la zona 15, entonces yo también tuve el gusto de conocer mucho a Meme, de inaugurar un parque, de pedir una obra, de verlo trabajar. Y es que esa es la generación que perdimos, porque fueron asesinados o se fueron al exilio, ¿verdad? Y era un potencial, mis papás eran amigos de toda esa gente intelectual, los artistas, el Mar Rojas, toda esa generación que de alguna manera fue anulada por miedo, o porque tuvo que salir al exilio, o porque fue asesinada, entonces ahí es justa esa generación. A esa generación le debo yo haber entrado en política, porque... Y al final yo también, muchos años más tarde, pero... En mi caso, mi familia era del Partido Revolucionario, que había sido medio cómplice, o cómplice completo, sobre todo los últimos gobiernos, el gobierno de Lucas trata de salvarse, haciendo la alianza con Villagran Kramer, que era gente de Manuel Colón, de aquella revolución, pero Villagran Kramer renuncia, y deja ahí a los revolucionarios que habían creído en el Congreso, entonces vuelven del Partido de Gobierno, pero de oposición al mismo tiempo, y entonces yo antes decía, por culpa del general Lucas, me tuve que ir a estudiar fuera, ahora digo gracias al general Lucas, me tuve que ir a ir fuera, porque fue, en mi caso fue alegre, vivir fuera en esa época, aunque me tocaba lo mismo, ver por televisión, la quema en la Embajada de España, y todos esos temas que uno miraba así, en ese tema, pero cuando convocan a la constituyente, había prohibición para que esos revolucionarios, fueran candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente, entonces el partido no tenía gente, entonces ahí aparece la gente, precisamente de Meme Colón, que estaban representados, en José Ángel Lee, en Víctor Hugo Godoy, entonces la gente que había trabajado con Meme, tratamos de convencer a los exilados, a los socialistas en el exilio, seguro entre ellos su papá, a que regresaran y no quisieron, y entonces bajemos la edad, abramos la puerta a los jóvenes, y si no es así, no entramos los jóvenes nunca, menos a la constituyente. Y ahora yo creo que hay que bajar la edad, para la presidencia, pues nosotros perdimos por tres votos, el dejar en 18 años, la edad para ser candidato a la presidencia, de la república, ese era el poder de los jóvenes. Bueno, en Chile el presidente actual, tiene que 33 años, 30 años me parece razonable, y entonces ahí está, nosotros cuando lo propusimos, nos decían, no, el cantante de rock nos va a ganar las elecciones, no lo bajen tanto, pero había, hay otro candidato que no llegaba a los 40, y entonces nos ayudó bastante a tratar, y por poquito ganamos eso, que creo que no hubiera sido lo más prudente, tampoco dejar en 18 años. pero si 40 es como muy, mucho tiempo. Y entonces ya aquí, casada, con hijos, arquitecta, profundamente enamorada, del país y del padre de tus hijos, ¿sí? Correcto. ¿Y cómo entramos a la política? ¿Qué viene después? Bueno, primero. ¿Dónde empiezan tus primeros trabajos como arquitecta? Sí, la verdad que mi formación muy política, ¿verdad? Siempre interesaba en lo que sucedía en general en el mundo, por supuesto en Chile, y localmente acá, seguro, lo que sí fue un golpe muy duro, es venir de un país con una democracia mucho más madura, y venir de Sopetón acá, en esos tiempos pasó lo de Serrano en Lías, toda esa institucionalidad democrática tan frágil, ¿verdad? Que durante ese tiempo, mientras yo me adaptaba a regresar a vivir a mi país, me mantuve muy alejada, no de informarme, siempre informándome, pero ni pensaba en participar, yo estaba también terminando mi carrera y generando, tratando de hacer la construcción de una profesión, trabajé primero como diseñadora en algunas firmas de arquitectura, que es un poco doloroso, porque al final tú diseñas, pero el que se atribuye tu diseño, los aplausos se los lleva alguien más, pero está bien, porque uno está aprendiendo, y después, durante mucho tiempo, terminé siendo la directora ejecutiva de una organización, que venía de la sociedad civil, con una visión que me emocionaba mucho, porque ahí sí iba a poner en práctica, esa vocación del urbanismo, la Fundación Crecer, que sale justamente de la sociedad civil, y de una experiencia muy puntual, que fue la transformación de las dos cuadritas de 4 grados norte, en espacio público, peatonal, pensado en el encuentro y la convivencia de las personas, entonces, qué mejor para mí, que poder trabajar para poder retomar ese proyecto, que ya a estas alturas, había fracasado, había desaparecido, y estaba en sus últimos días, transformándose en un espacio, otra vez sin vida, esa situación fue la que inspiró retomarlo, el proceso, desde una organización como la Fundación, pero con el aprendizaje, claro, que había que haber tenido en cuenta, para esta transformación, que fuera sostenible, a las personas, por lo tanto, diseñar o trabajar en un espacio, que era exclusivamente un lugar de destino, no era sostenible, y fue lo que llevó al final, a ese desorden urbano, que es natural, porque las ciudades, se, están vivas, y se transforman permanentemente, entonces, generar los mecanismos de control, es bien difícil, pero eso fue clave, porque lo que se aprendió, es que teníamos que generar proyectos, de transformación, de espacio público, pero que tenían que venir acompañados, de proyectos de uso mixto, en la parte privada, que tenían que ver, con generar entonces, proyectos de comercio, de oficinas, pero imprescindible, proyectos de vivienda, imprescindiblemente, con proyectos de vivienda, porque solo una comunidad, que se siente identificada, con su espacio, que pertenece a ese espacio, es capaz, o sea que no, si la hacemos solo de restaurantes, y discotecas, y todo, se cierra y se van, y eso tiene de amor. pasa de moda, o se transforma en un lugar, que se deteriora, que fue lo que pasó, que fue lo que pasó ahí, que se transformó en un lugar. Así es, entonces, todo el trabajo, de los 12 años, que yo estuve en la fundación Crecer, se basó justamente, en ese tema, en la transformación, de estas áreas, y que además de que sean, pues alegres, divertidas, entretenidas, tiene que haber sentido, vivienda, propiedad, entonces tiene que haber vivienda, y tiene que ser, oficinas, esa ciudad diversa, verdad, donde puedan convivir, diferentes tipos de personas, diferentes negocios, 4 grados norte, traía una vocación, que es algo hermoso también, que uno puede claramente definir, según la historia, y la trayectoria de los lugares, tenía esa, esa beta de creatividad, de innovación, que hasta el día de hoy mantiene, verdad, es como el hub de innovación, y de tecnología, porque se han instalado proyectos, también súper interesantes, como el TEC, que es como el Silicon Valley, con frijoles, así se llaman, pero también la fototeca, y la estrategia, que usamos nosotros, para esa transformación, fue básicamente, a través de eso, de la creatividad, la innovación, el arte, empezamos a generar activaciones, de espacio público, a través de mercaditos, de diseño, o de hablar, así, uno a uno, con los propietarios, de muchas bodegas, que estaban abandonadas, para abrirlas, y transformarlas, en galerías de arte, durante un festival, que fue épico, que se llamó Todos Arte, que fue como, marcó el cambio, o detonó, que todos los desarrolladores, y la municipalidad, le volvieran a poner atención, a la zona, a través del arte, exposición de fotografía, o sea, que no fue la municipalidad, la que lo reabrió, fue Crecer, la que reabrió, 4 grados, generando, una combinación de actores, verdad, donde los propietarios, de tierras, estaban involucrados, algunos desarrolladores, visionarios, la municipalidad, imprescindiblemente, porque tiene que estar en el barco, si vas a transformar la ciudad, y por ejemplo, uno de los grandes logros, fue lograr, la aprobación, del único, plan local, de ordenamiento territorial, el tema del ordenamiento territorial, es clave, en Guatemala, recién se aprobó, en el 2009, el POT, que es el plan de ordenamiento general, de la ciudad, pero que tiene, una herramienta, muy práctica, y muy interesante, que son los planes locales, de ordenamiento territorial, inexplicablemente, como muchas cosas inexplicables, que ha mantenido esta administración, no se aprobaron más planes locales, y efectivamente, la presión de la sociedad civil, la fundación, y esa mesa interinstitucional, que impulsamos nosotros, se logró aprobar, el único POT, que existe, en la ciudad de Guatemala, con este reglamento, tú puedes efectivamente, incentivar, una visión de ciudad, una transformación de ciudad, que es el resultado, de lo que tú ves ahora, que es generar, proyectos de uso mixto, donde esté incluida, la vivienda, donde se incentiva, que los edificios privados, se diseñen, con una arquitectura, que aporte al espacio público, que se genere, esa mezcla con el arte, con la comida, con todo, que es la vocación, que de alguna manera, tú puedes traducir, en un reglamento muy claro, que es el plan local, de ordenamiento territorial, si tú pudieras, si la municipalidad, hubiera tenido la visión, de aprobar otros plots, pues tendríamos, otros muchos barrios, interesantes, que recogen, ese espíritu particular, que los identifica, que tenemos miles, verdad, ni hablar de las áreas, del centro histórico, u otras comunidades, que también tienen, un potencial enorme, que podrían ser, tan vigentes, y tan diversos, que incluso, están pero sin ordenarse, exactamente, que es uno de los proyectos, que se vuelve alegre, y al mismo tiempo, peligrosa, por no estar ordenada, entonces hay que tener, esa capacidad, primero de ordenar, de reglamentar, y de promover, verdad, y eso se puede hacer, es un potencial, que tenemos claramente, con muchos barrios, de la ciudad, que deberíamos poder implementarlos, cuando lleguemos, a la alcaldía, muy bien, que interesante el tema, verdad, porque, bueno, recopilando datos, entonces, muy pequeña, al exilio, obligada, sin saber ni siquiera, qué quiere decir, la palabra exilio, y en el camino, explicando, qué fue lo que pasó, entendemos ahora, siendo el equipo, de Manuel Colón, y teniendo, esa amistad tan cercana, con Fito Mijangos, verdad, ahí a cada rato, nos recordamos, con Jenny Mijangos, gran amiga, nuestra ahí, que verdad, que fue magistrada, al Tribunal Supremo Electoral, con ayuda nuestra, y que estuvimos en ese tema, de mi hermana, en algún minuto, de mi hermana, de mi hermana chilena, sí, sí, verdad, de tu hermana pequeña, sí, correcto, pues ahí está, en el tema, con ella, más el tema de derechos humanos, y la paramos metiendo al tribunal, nos decimos, si le hicimos bien o le hicimos mal, metiendo en ese tema, pero te das cuenta, cómo se van uniendo los temas, verdad, ya vimos, bueno, Ninojka, aunque no fue, por, como nos pasó a muchos, verdad, de poner nombres, por la ideología, por lo que pensamos, o algo por el estilo, pues sí es, una película, novela, pero sí es política, verdad, porque al final, la espía, que se enamora del enemigo, totalmente, ¿te identificabas con tu nombre? Sí, sobre todo, si logras ver la película, que es en blanco y negro, era una espía muy, muy sagaz, muy, con mucha simpatía, verdad, con mucho encanto, entonces sí, me gusta la historia, a pesar de, de esa especie de traición, que sucede, pero el amor, el amor es el amor, entonces también esa energía, lo explica todo, ajá, qué interesante, verdad, y el tema chileno, el acento chileno, verdad, ahí está, indiscutible, latente, no, no se va a perder, ese acento chileno, es muy fuerte, el acento chileno, es muy fuerte, y como dice mi marido, necesita subtítulos, y traducción, cuando, sí, yo me reúno con los amigos chilenos, que están acá, o cuando me reúno con mis amigos, de toda la vida allá, pues sí, ya, ya se me, se me vuelve auténtico chileno, porque con eso crecí, con eso me formé, cuando tú vuelves, o cuando yo vuelvo acá, pues hay que empezar a modular, un poquito más, porque es como traducir, pero no perderlo, porque es parte de tu identidad, de tu educación, de tu historia, y me da risa, porque en Chile me preguntan, que no tratas de perderlo, en Chile me preguntan, de dónde soy, y en Guatemala, me preguntan muchas veces, de dónde soy, entonces sí queda ese mix, que es como tu sello, definitivamente, te hace única en el tema, así parece, bueno, pues estamos viendo lindas historias, bueno, yo tengo una hija, que se llama Nadia, Nadia, el mío, sí es por temas ideológicos, es como el diminutivo, porque Nadia es diminutivo, de Nadezhka, ¿verdad? Sí, pero, Ninoshka es el diminutivo de Nina, de Nina, en ruso, así es la cosa, mira, qué interesante, ¿verdad? Pues entre tantos viajes, ¿verdad? Ya a mí me costó ya casarme, pues mucho tiempo de novios, nos casan, vamos a la Unión Soviética, mi esposa regresa embarazada, en la Unión Soviética, o sea, tampoco es solo, solo así ideológico, sino porque, ¿verdad? Diría la canción de los Beatles, Made in the USSR, ¿verdad? Y entonces, ahí está, ahí está el tema. Qué linda historia, mira, qué bueno conocerte, de verdad. Entonces, la vida está llena de historias, que la gente no conoce, que la gente joven, sobre todo, no le interesa, las historias, ¿verdad? Aquí el tema de, aquí, mis sobrinos, y mi familia y todo, me dicen Robert Gomb, porque muchas historias, tiene tantas historias, y le encanta contarlas, ¿verdad? Pero al final, fíjate que, estamos hechos de historia, ¿verdad? Sí, y actualmente es toda una estrategia, incluso de marketing, porque lo que depende, es cómo cuentas la historia, ¿no? Ahí, incluso la historia, la historia del colegio, puede ser una cosa, totalmente apasionante, interesante, depende de cómo te la, te la presenten. Pues en este caso, vamos viendo, por qué, la salida de Guatemala, la influencia, de estar viviendo, esa época tan terrible, que se dio en Chile, al mismo tiempo, se vivía una época, tal vez peor en Guatemala, aunque con muchísimas más víctimas, víctimas, muchísimas más víctimas, en el caso nuestro, un tema muchísimo más duro, que nos cuesta explicarle, a la gente joven, por qué todavía existe ese tema, que nos duele, que lo estén tratando de revivir, y otra vez confrontarnos, ideológicamente, porque no saben el daño, que esa confrontación ideológica, tuvo en el país, pero el regreso a Guatemala, esa mezcla del amor, con la carrera, y ahora, después la carrera, a través de la fundación Crecer, meterse al primer tema, de cuatro grados norte, entonces ahí van haciendo, ese gusto por, la participación, la participación, pero en la municipalidad, porque mezcla el tema del urbanismo, el tema sociedad civil, porque era crecer, mezclar gente, con arte, todo, y eso también explica, por qué, Wina, Kurre, NG, Maiz, Ninoxka, fíjate que, las amistades, la familia, la historia, la ideología, está todo ese legado, definitivamente, pero principalmente, para que yo me logre, identificar y asumir, esta representación, de una coalición, es porque considero, que son partidos históricos, institucionales, no vehículos electorales, que tienen toda una, una trayectoria, de valores, que para mí, los hace, válidos, y valiosos, y me involucro, con el movimiento semilla, porque, es, en ese espacio, donde me siento más identificada, surge también, de ese, de esa corta primavera, que vivimos en la plaza, en el 2015, en la plaza del 2015, donde teníamos, esa sensación, de que efectivamente, la impunidad se iba a acabar, y la corrupción, iba a ser atacada, sistemáticamente, con ese apoyo, que tuvimos, con la CICIG, al final, fue muy corta, esa primavera, y la historia, y creció la frustración, creció la frustración, al punto, de encontrarnos hoy, con este estado, totalmente cooptado, que es otra energía, en este caso, negativa, pero que me impulsa, a mí, a querer participar, primero, bueno, firmo, como para poder, transformar, este movimiento ciudadano, del movimiento semilla, en un partido político, así que, desde ese momento, ya soy afiliada de semilla, me mantengo muy a la expectativa, sigo mucho, la carrera, o la trayectoria, de mi hijo mayor, que es muy joven, involucrado, él es politólogo, participó, como candidato, a concejal, de otro municipio, a través de semilla, lo admiro muchísimo, y me encanta, ese diálogo permanente, que tu hijo te ganó, él fue primero, mi hijo me ganó, definitivamente, y eso, de alguna manera, me inspira, y me compromete, sobre todo, cuando veo, esa frustración, de una generación, de jóvenes, que pertenece, a la que pertenecen, mis hijos, donde está, la única perspectiva, es tratar de graduarse, para salir del país, y no volver, entonces digo yo, no puede ser, tenemos que generar, oportunidades, esperanza, para todos, que este país, se pueda recuperar, y recibo, muy recientemente, hace poco más de un año, la invitación, para formar parte, de la coordinadora metropolitana, del partido semilla, donde yo encontré, un espacio, exactamente, para poder poner, en práctica, toda mi experiencia, profesional, y mis conocimientos, para poder empezar, a diseñar un programa, de político, municipal, sin pensar, en quién iba a ser, el candidato, pero armamos, un equipo, que es hasta el día de hoy, mi equipo, que está, como asesor, y disponible, para cuando lleguemos, a la municipalidad, armamos el proyecto, político, que luego, y dado, como se dieron las cosas, se enriquece, con algunas visiones, y propuestas, de los otros tres partidos, pero que en ese minuto, lo armamos, como la propuesta municipal, para semilla, en algún minuto, originalmente, nace como la propuesta, para semilla, además, yo, desde un aporte muy técnico, desde la parte de la arquitecta, la urbanista, la que tiene la experiencia, y entonces así, así es, se empieza a insinuar, en algún minuto, en el partido, que la búsqueda, porque faltan líderes, de quién pueda participar, como candidata, o candidato a la alcaldía, empieza a salir ahí, lo de la Nino Matute, como una posibilidad cierta, pero yo, me voy para atrás, y digo, todavía no, yo no quiero esa exposición pública, no, ¿verdad? ¿Alguito de miedo, por lo que había pasado, con tu familia? Mejor me mantengo calladita, te ves más bonita. Hay mucho de eso, porque, como te digo, la estigmatización, de la participación política, y de una mujer, además, en este país, es muy dura, y es bien difícil, entonces, esa energía, que me hubiera llevado, a decir, sí, ok, lo hagamos, todavía no, no, no surgía, y de alguna manera, termina surgiendo, un poco así, empujada por las circunstancias, empujada por toda la historia, un tema que me gusta contar, honestamente, pero que al final, también fue una gran decisión, el poder decir, sí, asumo esa responsabilidad, dada cómo, cómo se dio, otra vez, el sistema, cómo actuó, de tal manera, para impedir, que Juan Francisco Solorza, no Fopa, se inscribiera, como candidato a la alcaldía, dado que se decide, y se consensua, dentro de los movimientos, ya formada la coalición, gracias al liderazgo de Fopa, que debemos seguir adelante, y que debemos parar, de no insistir, porque no lo van a inscribir, entonces, hacemos la conferencia de prensa pública, simbólica, enfrente de la municipalidad, el sistema se remesa, y se asusta, porque la idea era, que aceptamos la vacancia, de la candidatura, pero como lo indica la ley electoral, la planilla sigue, que ya estaba legalmente inscrita, y de ganar las elecciones, se hace el corrimiento, y quien lidera el consejo, asume la alcaldía, pasa otro suceso inesperado, y la primera concejal, la candidata a la primera concejal, por temas personales, renuncia, y yo que estaba, ¿quién era para la gente? ¿Quién era la concejal? Verónica Molina, Verónica Molina, ajá, y el destino, los astros, renuncia, y entonces, terminan, la Nino se queda, ahí encabezando la planilla, a la que no quería entrar, a la que quería hacer solo la técnica, y que aceptó una concejal, primero, bueno, el primer paso, fue aceptar, porque me interesaba mucho, visibilizar el consejo, que ha estado totalmente, invisibilizado, porque, pues es una planadora, compuesta por los concejales de creo, y el unionismo, ¿verdad? Siempre han sido mayoría, no fiscalizan, no proponen, entonces, sí tengo yo ese interés, y ese deseo, de llegar a remecer el consejo, visibilizarlo, y hacer comienzo. Parte de lo que hemos visto ahora es eso, la gente piensa en votar por un candidato alcalde, sin darse cuenta que atrás, es una corporación, es toda una corporación, y que si su candidato alcalde pierde, su concejal primero, segundo, podrían entrar, dependiendo de la cantidad de votos, o sea, que el voto no se pierde, la gente tampoco sabe que votar por un alcalde, significa votar por los síndicos, o las síndicos que vayan ahí, que todo ese tema, yo me he quedado asustado, ver que las personas ni siquiera saben cómo funciona un consejo, asumo esa responsabilidad, y me doy cuenta de que tengo la capacidad, tengo el liderazgo, y pues estamos terminando la campaña. La sangre, la historia, la herencia, la experiencia, todo el tema en términos generales, ahí está, ¿verdad? pertenezco a una familia política, me tuve que ir al exilio, aunque yo no supiera ni siquiera pedir el exilio, los líderes de aquel entonces, socialdemócratas, porque realmente esos somos, aunque ahora nos digan comunistas, o chaios, o todo lo que nos dicen, va surgiendo, la carrera, sin pensar en que va a ser una carrera política, se presta, y se necesita, ahora que sea una persona técnica, mejor si es alguien que hace un tema, la relación con la sociedad civil, el nombre que se presta para pertenecer a los partidos de centro izquierda, o socialistas, como que nos quieran llamar, en semilla primero, ¿verdad? La gente ni siquiera sabe que URNG como partido, es el nombre de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que es la unión de las cuatro fracciones, que se dieron en el movimiento insurgente, como le queramos llamar, ¿verdad? Hay gente que ni sabe, cree que es un partido chiquito de izquierda, y no saben de dónde viene, mucho menos conocer la historia, de los encuentros en el escorial, donde se comprometen a convertirse en partido político, a meter la mayor cantidad de diputados, para hacer la reforma constitucional, que nunca se hizo, ¿verdad? Nada de eso. Qué lindo escuchar la historia, claro. Sí. Claro. Y la gente ni la conoce, ni se logró hacer al final, y menos la va a conocer. Correcto. Winac, ¿qué representa Winac? ¿Cómo llega Winac a esa alianza URNG-Winac? A mí me parece fabuloso. Sí. El tema que Winac es como, prácticamente se ha convertido en el primer partido, que si no es 100% representante de los pueblos indígenas, sí se convierte en un partido, pues a Milcar, que yo tengo el gusto de estar con él en el Congreso, con su sombrero, se negó a quitárselo, teníamos esos pleitos iniciales en el tema, ¿verdad? Y aliados ahora, ¿cómo logra? Porque es en el único lugar donde realmente hay una unión entre SEMIA, URNG, Winac, A mí me parece una oportunidad histórica, de verdad, de reunir estos tres partidos, que yo siempre hago la salvedad, que somos diferentes, tenemos una trayectoria diferente, pero compartimos valores, y compartimos finalmente un objetivo que todos tenemos, que es construir y aportar a construir un mejor país, y eso es histórico, porque nos cuesta tanto hacer alianzas, nos cuesta mucho poder además ser representativos de esa nación, que somos una nación diversa, y tanto en la coalición de estos tres partidos, está representado muy bien todos los sectores de la sociedad guatemalteca y de la nación guatemalteca, como en nuestra planilla, que es una planilla de personas diversas, independientes, que venimos de historias diferentes, donde tú encuentras líderes comunitarios, que han trabajado por sus vecinos, donde encuentras una socióloga con varios títulos indígena, que está participando, donde encuentras un educador especializado, donde encuentras a un abogado, es una planilla diversa, con mucha capacidad de aportar una visión necesaria, desde sus perspectivas y sus experiencias propias, que a mí me hace sentir muy esperanzada y muy orgullosa, de alguna manera, de liderar esta... Rompiendo esquemas otra vez, Totalmente. Primero, la única, en el único lugar donde se logra esa alianza de los tres partidos, ¿verdad? Vuelvo a repetir, la gente no tiene ni idea de qué son los tres partidos, cómo nacieron, semilla, que es totalmente diferente, cuando a mí me tocó, no voy a decir para quién y tú, hacer el análisis de todos los partidos políticos, de dónde venían, estos vienen de aquí, vienen de allá, después con semilla no hayamos que hacer, ¿verdad? Aquí dejémoslo solito, porque no viene de ningún lado, ¿verdad? Nace ahí de la gente que empezó el movimiento, ¿verdad? URNG, ya hablamos, viene el origen de los cuatro comandantes obligados a unirse, ¿verdad? de alguna manera, un momento histórico, que también tuvieron esa... Es un pacto entre los cuatro movimientos, ¿verdad? Que fueron naciendo por diferentes razones, todos con sus historias diferentes, obligados a tener esa unidad revolucionaria, ¿verdad? O de lo contrario, no hubieran podido tener el apoyo económico, ideológico, político que tuvieron. ¿Cómo nace WNAH? ¿Cómo se sostiene? WNAH es muy interesante, porque hace como un receso, y paran en la campaña pasada, es decir, por un ratito no seamos 100% indígenas, abramos las puestas a los, ladinos, a los mestizos, ¿verdad? Y eso le dio como un respiro también a WNAH, ¿verdad? Y es sumamente interesante, ¿verdad? Ahora van con RNG WNAH, con un candidato, Semilla van con otro, ambos históricos, creo yo, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? Tengo el gusto de estar ahí, de conocerlos, de haber hecho algo con los dos. ¿Qué sería lo primero que hay que hacer en la ciudad capital? Más allá de toda la problemática urbana, del transporte y del agua, yo creo que lo primerito que hay que empezar a hacer es transparentar el manejo y la administración que actualmente tiene la municipalidad. Sabemos que ahí hay una caja de Pandora que quedó a medio abril, que tenemos que empezar por ahí para poner orden, para entender, para poder fiscalizar adecuadamente, y esa transparencia es elemental. Incentivar una participación ciudadana que ha estado totalmente excluida y que evidentemente hace que la alcaldía actual esté totalmente desvinculada de la realidad y de las necesidades de la gente. Y principalmente de manera global, pero que muy puntualmente en el tema del agua, priorizar a todas aquellas zonas que han estado históricamente excluidas por casi cuatro décadas de los servicios básicos como el agua, zona 21, zona 18, zona 6, zona 7, y cada vez más enfocar todos los esfuerzos financieros de infraestructura, de visión social del país o de ciudad en realidad, hacia esas zonas que han estado excluidas, tratar de construir una ciudad más equitativa, menos desigual, y eso pasa por llevar esos servicios básicos de seguridad, transporte y agua. Es impresionante. A mí no me pasa que en pleno siglo XXI, Guatemala como país, pero a pesar de que Guatemala como país, como ciudad, no hay agua. Ni siquiera está hablando de agua potable, ni siquiera agua entubada. O sea, es impresionante cuando contamos la historia. Terrible, sí, dramático. En un país tan rico. Sí. Tan rico precisamente en agua. En recursos naturales en general. En tantos recursos naturales si no lo tenemos. Es una decisión política, la verdad. Aparte de una ineficiencia, pero también hay un negocio oscuro de por medio en cuanto a que la municipalidad se ha desligado de cumplir con sus servicios básicos y lo ha entregado o lo ha tercerizado favoreciendo a algunos pequeños grupos. Eso en el agua es muy evidente, pero también en el desarrollo en general de la ciudad. Esas son cosas que tenemos que llegar a romper. En el tema del agua no hemos logrado ni siquiera aprobar la ley de aguas, que es un mandato constitucional. Y palabra que hemos intentado. Y cada vez que intentamos aparecen 20 iniciativas de ley, que es la táctica más linda para que no se llegue a aprobar la ley. Correcto. Ese es el tema. Pero entonces el tema es, hay que humanizar más a la ciudad, más acercarla más a la población. Nos hace falta acercarnos más como seres humanos. Dialogar, platicar. Esta alianza es un ejemplo de lo que necesitamos hacer, de unirnos más, de aliarnos más. Tal cual. ¿Qué se siente ser prácticamente la primera mujer en este tema? Sí, ha sido un... Primero siento yo un gran compromiso. Una gran responsabilidad, que afortunadamente tengo la certeza de que puedo asumirla, por mi formación, por las capacidades, por lo que quieras, pero sobre todo por ese compromiso que me inspira. Y esa inspiración propia es llevar esa inspiración a jóvenes mujeres, o en general a mujeres, que como yo durante todos estos años hemos estado retraídas, así que no hemos querido involucrarnos ni participar. Creo que llevar ese ejemplo del que hablábamos, con la acción y con las decisiones, es inspirador y es necesario, porque en estos pocos meses de campaña, yo he podido detectar algo que desde lejos como observadora no había captado, y es que sí tenemos material humano, capacidad, compromiso, para poder reconstruir este país. Y tú vas a la zona 21 y descubres a unas chicas jóvenes que son verdaderas líderes comunitarias en su comunidad, que están levantando la voz por sus derechos básicos, en este caso el derecho al agua, y que el Estado, ¿cómo le responde? Criminalizándolas. Entonces, eso para mí es inspirador, y eso me compromete a hacer el mejor papel en esta campaña, de llegar a la municipalidad, de efectivamente ser congruente, y mantener ese compromiso de llevar la administración municipal a través de la participación ciudadana con cabildos abiertos, con que el municipio, el alcalde y el consejo sean los que vayan a las comunidades, donde se acabe ese feudo que han mantenido durante demasiado tiempo. Creo que es un momento histórico, creo que tenemos la oportunidad real, se dice que no hay opciones, tenemos opciones, y lo lindo de esta situación en la que el sistema mismo me colocó, es que si yo no llego a ser la primera alcaldesa de esta ciudad, sí puedo llegar al consejo, y ese consejo entonces va a contar con mi trabajo. O sea, de que estamos en la muni, vamos a estar en la muni. Así es, de que ganamos o ganamos. Y no se puede pasar el día entero platicando contigo, ¿verdad? Es un tema realmente precioso, tantas cosas cuando uno se va viendo que nos unen, tantas cosas en común, yo creo que en el país entero necesitamos encontrar eso, lo que nos une, no lo que nos desune. Exactamente, claro. Ese es el tema, y si platicamos, si nos tomamos un cafecito, digo yo siempre, vamos ahí teniendo este tipo de pláticas. ¿Un vinito chileno de vez en cuando? No, por supuesto, ni tan de vez en cuando, bastante seguido, ¿verdad? Hay que mezclarlo en ese tema. Algunas preguntas para ir cerrando, que acostumbro hacer siempre, porque son temas que a mí me interesan. Claro. ¿Acuerdos de paz? ¿Sí o no? ¿O necesitamos nuevos? ¿O ya no sirven? No, hacerlos cumplir, ahí están, son bellos. Y no los cumplimos. ¿Reformas constitucionales? Sí, varias. ¿Sí? Ley electoral para empezar. Ley electoral para empezar. Bueno, ley electoral es la otra pregunta que venía, urge la reforma de ley electoral de todo. ¿Religión? ¿Practicas una religión? No. 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 No, soy espiritual, eso sí, muy respetuosa, pero... Por supuesto, entonces, ¿religión y Estado cero? Separados. Ajá. Claro, totalmente. Muy bien, ¿verdad? Un mensaje a la población, ¿cómo hacemos para unirnos? Aquí hemos encontrado ya la magia de la unidad, que es la historia, las cosas en común. Y fíjate que me das pie para explicar que la ciudad tiene mucho que ver con esta separación que vivimos como sociedad, porque en la medida que la ciudad se convierta en estos pequeños guetos aislados, con una falsa sensación de que mientras más encerrado estés, más seguro vas a estar, más nos separamos. Es imprescindible empezar a generar espacios públicos donde podamos encontrarnos casualmente en una esquina, en una banca, en una plaza, en una acera caminando, porque la ciudad debe ser caminable y debe estar pensada para la gente. Esa ciudad que te permite ese encuentro interpersonal es la ciudad que construye proyectos, que construye ideas, que comparte espacios físicos, pero sobre todo espacios de proyectos y de ideales que tenemos que recuperar. Así que el mensaje es eso, darse cuenta que tenemos una oportunidad histórica de cambiar las cosas, de entender que no hay que tenerle miedo al cambio, que se le puede vencer, se le puede ganar al sistema, y que este 25 de junio ya en muy poquito tiempo podemos optar en la papeleta rosada por esa casilla diferente, donde simbólicamente no va a aparecer la foto de la candidata, sino tres logos representativos de tres partidos históricos, donde les invito a marcar con decisión, pero sobre todo con mucha esperanza y mucha ilusión, por esta propuesta alternativa que nos permite ver un mejor futuro para todos. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por aceptar la invitación, una charla de verdad histórica, amena, muy grata, pues tenemos que seguir trabajando juntos. Me parece. Hoy no voy a cerrar como siempre, yo siempre digo si los ofendimos con algo, lo invito a una tacita de café, pero hoy estoy seguro que no ofendimos a nadie. Seguro que no. Verá, la tacita de café es para que busquemos lo que nos une en vez de lo que nos divide. Súper. Verá, y no se lo pierdan, de verdad. Nos vemos en el próximo podcast con Roberto Alejos, Tinocha. Qué gusto. La Nino. La Nino Matute. Para que seamos. Hasta la próxima. Chao, chao.